Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Aquí tenéis, en todos los sitios hay, digamos que señales Si alguno no se hallare con la sencillez e inocencia de los niños sepa que está muy lejos de llegar a Dios Una cita de San Miguel de los Santos Otra vez saludos muchachos, vamos a echar un ratillo, como os digo Seguramente que ojeando en dichos, escritos y demás tanto de la antigüedad como de hoy en día podemos encontrar palabras, mensajes similares a ese que acabamos de leer Mensajes que quizá nos dicen que, de que somos pequeños, de que nacemos, tenemos un don y que quizá, de alguna manera, vamos perdiendo según quizá nos vamos corrompiendo en este mundo en el que vivimos Ya digo que son distintos los personajes que nos ponen, digamos, en alerta de estos asuntos Por ejemplo, daros cuenta, el personaje que ya hablaremos de, bueno mi, eso, mi conciencia sobre ese personaje, mi conocimiento mis deducciones sobre ese personaje hablo de Jesús, de Jesucristo Ya sabéis que por ahí tengo algún vídeo donde, bueno, os doy algunos apuntillos Ya digo que ese dejar que los niños se acerquen a mí Quizá como otro personaje que más o menos corrió la misma suerte Sócrates, otro personaje que aún pudiendo liberarse supuestamente de su ejecución a pena de muerte Pues también, eso, quiso dar la cara supuestamente también como Jesús Por vías diferentes Ya sabéis, a Jesucristo cuenta la historia que lo crucificaron y a Sócrates, bueno, lo envenenaron con cicuta pero Sócrates era, bueno, un personaje que enseñaba sobre todo a los jóvenes a vivir de otra forma a ver la vida de otra forma quizá a conservar aquello que tenían desde pequeños Ya digo que estos hechos y dichos ya digo de la antigüedad hoy en día por momentos podemos atestiguar que son realmente ciertos por muchas investigaciones y demás que se hacen Por ejemplo hay como todos sabéis una especie de bueno pseudociencia con todo esto del poder de la mente y demás digo pseudociencia porque bueno aunque hay supuestamente muchas pruebas luego los científicos oficiales no terminan de aceptarlas como pruebas definitivas por decirlo de alguna manera en muchos casos luego ya sabéis que hay mucha parafernalia Con el tema este de la piñal pues daros cuenta que supuestamente más o menos eso entre los 6, 7 años 8 años es cuando empieza a calcificarse la piñal la piñal que es ese eso esa fuerza divina que quizá tenemos todos en nuestro interior y que vamos perdiendo ya digo poco a poco de que vamos creciendo por unos u otros motivos ayer estuve viendo un trocito no lo vi entero porque no tengo tiempo de bueno de ver tantos vídeos como tantas cosas como me gustaría intento estrujar el tiempo al máximo pero ya digo vi aunque sea de vez en cuando suelo ver algún vídeo de uno u otro de que me parece interesante el título y vi un un trocito de vídeo de mundo desconocido algo de los genios que somos genios de que somos niños y luego pues eso nos vamos idiotizando por decirlo de alguna manera habla sobre los que queréis ver pues ya sabéis que no os tengo que decir quién es mundo desconocido porque es súper famoso aquí en youtube entonces podéis ver si queréis el vídeo habla sobre unas bueno unas investigaciones unos unos proyectos en los que se hizo un tipo de pruebas con niños desde que tenían 4 o 5 años hasta que bueno tenían 15 luego también se hizo con adultos que bueno definitivamente señaló que los resultados algo tenían que ver con lo que estamos hablando con ese poder de los niños que se va perdiendo o sea los chicos de 4 o 5 años las pruebas a que eran sometidas los test a los que eran sometidos salía un 98% de ellos de esos niños de 4 o 5 años genios o sea eran como súper dotados sin embargo se hizo también unas pruebas intermedias pero ya de que llegaron a las pruebas a los niños de 15 años a esos mismos niños de 15 años apenas llegaban a un 12% o sea es una prueba digamos científica de que en realidad pues sí de que somos niños somos súper dotados tenemos un don especial que poco a poco vamos perdiendo por decirlo de alguna manera ya digo que echando mano por ejemplo a ese Sócrates a ese personaje que intentaba inculcar en la juventud que somos una cosa muy muy distinta a lo que bueno en realidad creemos por unos u otros motivos somos mucho más grandes de que de verdad nos acoplamos por decirlo de alguna manera al ser vivo que es la naturaleza al ser vivo que es todo lo que formamos juntos ya sabéis son formas de expresarlo ya digo que si tuviéramos unos maestros unos profesores desde pequeños que pues eso nos enseñaran el poder de la mente una alimentación buena para eso para tener siempre esas sustancias que veis que siempre os hablo que son las que hacen que nuestra moral nuestro bienestar y demás al estar equilibrada en nuestro cerebro estén eso nos hagan felices de por sí o sea no hace falta tener nada ni simplemente ya digo y cuidaran eso nuestra salud mental nuestra conciencia nos hablaran del poder de la mente nos enseñaran por ejemplo esta historia del secreto aquello que queremos de verdad eso lo conseguimos nos hablaran de telequinesis de bioquinesis nos hablaran de el poder de la piñal y nos hicieran introducirnos en todo ese mundo desde el principio desde que somos pequeños a partir de ahí y luego jugando con bueno otras asignaturas por ejemplo quizá muchas de ellas ya no nos harían falta seguramente porque quizá esa inventiva esa fantasía esos sueños que quizá se pueden hacer realidad de que somos pequeños con ese poder que tenemos oculto quizá si no eso si no lo corrompiera este mundo que entre todos creamos ya sabéis como la piñal quizá no se calcificaría y quizá seríamos evolucionaríamos a un ser mucho más grande mucho más poderoso por decirlo de alguna manera mucha mucha gente muchos amigos me decís que bueno que soy un alma vieja quizá mi alma es vieja pero en realidad creo que nunca perdí ese alma de niño quizá es lo que nos hace evolucionar a una alma vieja que sabemos que tenemos que mantener esa alma de niño siempre eso he mantenido mi espíritu de niño dentro de mí no he dejado que me lo arranque siempre he tenido ese sueño de poder volar al país de Peter Pan quizá nunca he encontrado aún la ventana pero sí que por decirlo de alguna manera sé que existe ya sabéis ese don que nos daría esa conciencia sobre mucho más de lo que vemos con estos sentidos con estos cinco sentidos que son los que manejan nuestra realidad por decirlo de alguna manera y bueno muchachos pues yo creo que eso yo creo que ya hemos echado un ratillo sobre este tema creo que es importante hablar de estos temas aunque sea eso divagando como me dicen algunos amigos sí pero dar apuntillos empezar a hablar de estos temas nos hacen introducirnos en este mundo investigar que es un poco de lo que se trata todo esto ya sabéis que conforme voy avanzando en los vídeos pues os voy dando apuntillos luego voy hablando en otros vídeos de esos de los apuntillos que he dado en vídeos anteriores ya sabéis que las listas de reproducción que hay en el canal pues son eso como una especie de historia si empezáis desde abajo desde el primer vídeo que hay aunque los más antiguos quizá sean algunos un poquito más pesadillos de verlos pero siempre son interesantes los apuntillos porque bueno los más pesados sabéis que siempre os digo que los antiguos vídeos del canal los borré por eso algunos muy pesados muy largos de muy mala calidad eso los grababa con un telefonillo de estos patateros bueno lo que se os digo muchachos que intento ir dando esos apuntillos para eso para que vuestra curiosidad os haga ver un poquito más para allá de eso de esa cultura que tenemos que nos a la que nos guían y quizá como aquel Sócrates quería darnos otra cultura ya sabéis a los niños y a los que tenemos alma de niño ya sabéis que todos la tenemos simplemente hay que mirar dentro de nosotros quizá en algunos está un poquito más hondo que en otros pero todos la tenemos ya sabéis lo que siempre os cuento muchachos que somos uno que soy otro tú que no 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 no